Arco del hermanamiento Este arco representa el hermanamiento con los municipios de Palo de la Frontera y Lons. En el lado que estamos viendo de dicho arco aparecen los rostros de El Santo Ñez Juan de la Cosa y de Martín Alonso Pinzón, compañero de viajes del marinero Santo Ñez y natural de la ciudad andaluza de Palos de la Frontera.